El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, destacó hoy en Buenos Aires el potencial que tendrá esa isla caribeña como conector de las Américas, una vez se lleve a cabo la reconstrucción de la región tras el paso del huracán María en 2017. Que Puerto Rico sea un conector de las Américas, sea el centro de innovación del Caribe, sea un espacio que está abierto para hacer negocios, un lugar de oportunidad y de igualdad para todos. Este mensaje lo acompañó de críticas a Estados Unidos, ya que tal y como denunció a comienzos de semana en San Juan, Puerto Rico sufre una falta de poder político. Si usted es un residente de Puerto Rico, usted no puede votar por el presidente de los Estados Unidos, usted no puede tener miembro con voto en el Congreso de los Estados Unidos, sin embargo, las leyes federales que se llevan a cabo de los Estados Unidos aplican a Puerto Reyes. Parte de su crítica se refería al fallo judicial que este martes emitió a un tribunal estadounidense, con el que reconoció la potestad de la entidad federal de control para imponer un presupuesto y un plan fiscal al Ejecutivo. Como parte de su visita a Buenos Aires, se espera que el gobernante mantenga diversas reuniones con altos funcionarios para discutir temas relacionados al comercio, la política y el desarrollo económico de Puerto Rico. Rosselló llegó al país austral junto a su esposa Beatriz Rosselló, quien fue reconocida en la XI Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes.